¡Sacamos la mira! ¡Pum! ¡Listo! ¡Ah! ¡Qué puntería! ¡Qué puntería, señores! ¡Hey, habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 4, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, donde me topé con un par de locos que terminaron secuestrándome y unas mujeres semidesnudas trataron de... de asesinarme, pero bueno, son cosas que pasan. ¿A quién no le ha ocurrido eso alguna vez, que un par de locos te secuestre? Y luego que despiertes al lado de dos encueradas que tratan de matarte. Yo pienso que a cualquiera le sucede eso alguna vez en la vida. Y ahora mismo me dirijo a esta misión, que es una misión de otro loco, que es el cura sacerdote de las armas, el tal Longinus. ¡Ah, caray! Aterrizo un poquito más para acá. Bien, aquí aterrizas, aquí aterrizas. Muy bien, aquí nos bajamos. ¡Ah, caray! Se quedó la cola en la caja. ¡Ni modo! Vamos con este loco de las armas a ver qué me tiene preparado, porque es que salen con cada cosa, salen con cada cosa, pero ya es hora de avanzar en la historia. ¡Ajá! Salmos 23, versículo 4 ¡Me alegro volver a verte, AJ! ¿Has venido a trabajar para el Señor? Eso creo. Debo confesarte algo, AJ. Sí, tengo miedo. No al mal de los hombres, con ese sencillo lidiar. No, es al mal dentro de mí al que temo. ¿Recuerdas mis pecados? ¿Ese terrible asunto del que te hablé? Hablas de los diamantes, ¿no? Sí, y la sangre del cordero lava todos los pecados, pero para ser puro, debo arrepentirme y hacer contrición. Sí, lo que tú digas, amigo mío, sacerdote, locochón. Degenerado, lo que sea. Yo voy a agarrar mi helicóptero, porque, bueno, esa es la buena noticia, ¿saben? De todo esto, la buena noticia de trabajar con locos es que no importa con qué loco trabaje el día de hoy. Tengo mi helicóptero con el cual me puedo desplazar a velocidades supersónicas por todo el mapa. Bueno, igual no tan rápido, pero llego más rápido que con un carro. Tengo el tarje aéreo, que me dijeron en el episodio anterior, que me lo podía comprar en la tienda. Ya me lo compré, ¿cómo se usa? ¿Quién sabe? No sé, no lo he estrenado, pero ya lo tengo comprado. Bueno, también tengo una habilidad que desbloqueé al subir de nivel, con la que puedo trepar, bueno, montar, es la palabra correcta. Puedo montar elefantes. Y eso también está interesante, ¿eh? Eso también. Mata al objetivo y toma su llave de la cámara del diamante. Mata al objetivo. Mata al objetivo. Ok. Me dicen primero que lo siga y después que lo mate. ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? A ver, yo voy volando. Sigue al traficante. ¿Ya me vieron? Ya me vieron. Yo sigo al traficante. Aquí nadie me ve, ¿eh? Aquí nadie me ve. Yo sigo al traficante, que es el que se supone que debo seguir. Y los otros que hagan lo que se les pegue su... ¡Ah, caray! No, si me están dando. ¡Ah, caray! No, si me están dando. Tranquilo que tengo chaleco antibalas. El traficante está demasiado lejos. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que yo estoy demasiado arriba, que es diferente. Pero lejos el traficante. No, no, no. Nada de eso. Estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca. No está lejos. Ya llegó a donde tenía que llegar. Por favor, díganme que ya llegó. No, todavía no. Bueno. Sigue, sigue al traficante. Sigue al traficante, que te están persiguiendo. Sigue al traficante. Igual tengo un arma. Y con esta podría tratar de... Con esta arma podría tratar de deshacerme de los que me estén persiguiendo. Pero... Eso correría el riesgo de perder al traficante. Así que prefiero seguirlo. Prefiero seguirlo. Acá hay. Y si me volteo así como el exorcista... ¡Ey! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se me va! Al cabo que no me están haciendo mucho daño, que digamos. Y mientras me den a mí y no al helicóptero... Todo va a estar... Todo va a estar muy bien. Aquí me bajo. Aquí me bajo. Aquí tengo que salirme. Y tengo esta arma nueva que me acabo de comprar hace unos momentos. Que supongo que también me va a servir, ¿eh? Supongo que también me va a servir. ¿Ey? ¿Quién? A ver. Y si saco una molotov así como que de casualidad... Y se las aviento ahí... ¡Uh! Y con eso... Mataré a, no sé... Dos, tres. Dos, tres de ellos. ¿Listo? Menos... Menos dos, menos tres. Alguien está subiendo. Ya te vi, ya te vi. ¡Ah, caray! ¡Me caí! ¿Qué pasó? Me tropecé. Me tropecé en las piedras. No sabía que eso era posible. Pero bueno. ¿Quién está? ¿Quién me vio? Ah, es el traficante. Uno en la cabezota para que se le quite. Tiro a la cabeza. Y viene otro por acá. En las nalgas. En las nalgas por andarse escondiendo detrás del árbol. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya le quité lo de la mira automática. ¿Sí les había dicho? Creo que no les había dicho, pero ya le quité lo de la mira automática. ¿Quién me está disparando? ¿Quién falta? Aquí hay uno abajo. ¡Ey! Ya te vi. Y falta otro. Supongo. No. De hecho ya son todos. Ya me libré. ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué se mueve solo el mono? Se estaba moviendo solo, eh. Créanme que yo no le estaba moviendo a nada. Pero en fin. Tengo que esperarme a que se acabe este incendio. Ahora gracias al incendio no puedo pasar. No puedo pasar. Tengo que esperarme a que se acabe el incendio. Y de paso voy a agarrar las cosas que tienen aquí. ¿Qué tienen? ¿Cosas importantes? Nada. Nada que valga la pena realmente. Pero bueno. El incendio creo que ya terminó. Ya puedo saquear el cadáver de este sujeto. Y quitarle llave de la cámara. Ya puedo entrar a la cámara secreta de Harry Potter. A la cámara secreta de Harry Potter. Donde está la piedra filosofal. Ahora. Ahora. Abrimos. Y aquí va a ponerse peligroso, eh. Aquí podría ponerse peligroso. Tranquilo. Tranquilo. Aquí me voy a llevar tranquilo. Uh, jule. Uh, jule. Bueno. Sacamos un arquito. Que aquí tengo uno. ¡Puf! ¡Uno menos! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se asoma? Mmm. Por aquí no hay nadie. No sé qué es lo que tengo que buscar. Tengo munición. Voy a sacar esta por si se necesita. Ya tengo flechas. Uh, aquí hay un tipo. Sacamos otra vez el arco. Me asomo. Y ya me vio. Me lleva al carajo. Me tenías que ver, ¿verdad? Me tenías que ver. ¿Quién te dijo que me vieras, eh? ¿Quién te dijo que me vieras? Nadie te dijo que me vieras con una cachetada. A ver. Aquí agarramos medicina. Eso me sirve porque me curo con esta. Y agarro la que está aquí. Así de fácil. Eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se supone que debo de hacer? No entiendo. Aquí está. ¿Qué es esto? Recoger objetos. Son diamantes. Más diamantes. Y... Y granadas. Que no necesito. Lo que necesito es un molotov porque me gasté una. Hola. Me regreso. Alguien vino. Acabo de ver dos puntos rojos. Por allá. Lo que significa que están llegando. Sí. Están llegando. Están llegando. Están llegando. Huye con los diamantes. Me llevaré esta. Voy a salir rápido. Fíjense. Rapidísimo voy a salir. Voy a salir rapidísimo. Ah, no. Todavía puedo escaparme sigilosamente sigiloso. Y si saco la francotirador. Si saco la de francotirador. Igual la puedo hacer mejor, eh. Por allá tenemos a un fulano. Que si se asoma. Si se asoma, se lo carga. Si se asoma. Pero no se va a asomar. Estoy seguro de eso. Que no se va a asomar. Y por acá debe haber otro tipo. Ahí hay otro. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ese es el que tengo que matar. Ese es el general. ¡Puf! Uno en la cabezota. Y ya con eso. No me ves. No me ves, eh. ¿Crees que ya me viste? Pero no me has visto. ¿Tú crees que ya me viste? Pero no me has visto. Estás alucinando nada más. ¿Explota? ¡Qué bonito! Ah, caray. No explotó la camioneta. Pensé que con eso explotaría la camioneta. Pero... Pero no. Pero no. No explotó. Ya. Se muere. Se muere. Ya. Se los cargó. Ya se los cargó, eh. Ya se los cargó. Violento. Violencia. Violencia sobre todo. Violencia sobre todo. ¿Ya? ¿Con eso? ¿Ya con eso tuvieron? ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno que se rindieron tan fácil! Porque si no les iba peor. ¿Peor que estar muertos? Sí, peor que estar muertos. Les iba a ir peor que si se hubieran muerto. ¿Ahora qué tengo que hacer de aquí? Escapar. Pero tengo en la parte de arriba un helicóptero. Que me va a permitir escaparme más fácil de la zona. Así que voy por él. ¡Oh, oh, oh! Tranquilón, ¿no? No te me resbales. No te me resbales. No te... ¡Uy, mira! ¿Munición? ¡Ay, carajo! No, dame mi pistola. ¿Por qué siempre me cambian el arma? ¡Siempre me cambian el arma! ¡Me choca que me cambian el arma! A ver, vamos. ¡Vámonos! 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 Esto está muy loco, ¿eh? Esta misión estuvo demasiado sencilla. Igual no sé si sean mis armas. Ok, ya le sé un poquito más al juego. Como sea. Pero este estuvo muy fácil. Más fácil que la otra. Más fácil que la otra. Eso es definitivo. Estuvo mucho más fácil que la otra misión. Lleva el diamante de sangre al punto de entrega. ¿El diamante de sangre? ¿Diamante de sangre? Tengo el presentimiento de que este tipo me está usando para sus propios beneficios. No sé. Tengo esa pequeña intuición que te dice. Oye, este sacerdote nada más se cree muy santito. Pero te está utilizando para sus propios beneficios. Según él salvándolos de su mal camino. Según él salvando a las almas de su mal camino. Haciendo que yo les quite sus diamantes y se los dé a él. Así es esto. Así es esto. Agarramos. Aquí. Aterrizo. Tranquilo. Se cae el helicóptero. ¿Todo bien? Todo bien. Ahora sí. Entramos a este sitio. Ponemos aquí los diamantes. Supongo. ¡Y listo! Una cacería breve. Misión completada. ¡Qué fácil estuvo! ¡Qué fácil estuvo! Ahora tenemos que hacer otra misión. Otra misión. Rápido, rápido. Rapidín, rapidín. Tengo esta. Misión de la senda dorada. Esta es una misión. Emprende una misión de campaña para la senda dorada. Proporciona grandes cantidades. Aquí hay otra de Lonkinus. Es que lo que ya no veo son las misiones de Zabal y de Amita. ¿Ustedes las ven? Porque yo no. Yo ya no veo misiones ni de Zabal. Ni de Amita. Pero creo que son aquí. Creo que son aquí las misiones. Así que vamos a poner un marcador de este lado. Y no sé si me traslade más rápido volando en mi helicóptero. O teletransportándome a aquel sitio. Igual yo pienso que me teletransporto, que llego más rápido. En mi... Oh, mira. Si se escucha el radio. Tiene radio el helicóptero. No sabía eso. Nuevo encargo de Longinus disponible. Eh, no me importa. Ya hice una misión de locos en el episodio anterior. Hice una misión de un loco en el episodio este. En este episodio. Ahora toca hacer una misión un poquito más coherente, ¿no? Una misión de la senda dorada. Que tenga algo que ver más con la historia. Que estarle consiguiendo... ¿Eso es un tigre? No, son perros. Pensé que era un tigre lo que estaba allá abajo. Me vendría de lujo un tigre, eh. Para... No sé. ¡Oh, y me vieron! ¡Uy, me vieron! Pero no me alcanzan. ¡Bagosos! ¡Uy! Que sí me están alcanzando. ¡Ya me vieron! Ya me... Ya me están. Se está descomponiendo. Se está descomponiendo. Está sonando mi helicóptero. Lo que significa que ya se lo está cargando, eh. Mi helicóptero está a punto de valer cajeta. ¿Sí? Le está brillando un poquito, no sé. Le está brillando un poquito a mi helicóptero. No sé. No soy mecánico para saber qué es lo que le está fallando. Igual le falta aceite. Se le está acabando la gasolina. Una afinación. No sé. Podría ser cualquier cosa. Uno no sabe. Uno nunca sabe. Ahora... Es aquí en este punto. Me bajo. Supongo. Me bajo, me bajo. Ahí voy, eh. Ahí voy. Me bajo, me bajo. Me bajo. Listo. Ya llegué. Ya llegó su salvador. Conmigo tienen la victoria asegurada. Agarramos munición. Eso me faltó, eh. Eso me faltó la munición. Ya la tenemos lista. Ya la tenemos lista. Y llegamos a la misión de la senda dorada. Quiero que me aparezcan las misiones de Zabal y Amita. Porque... Porque ya hice una de Amita. Ahora quiero hacer una de Zabal. Hey, Jay. Lonji nos dijo que esto era de tu parte. Gracias. Gracias, hermano. Y también dijo que el opio de la fábrica de té estaba listo para el envío. Tenemos que destruir ese veneno. ¿Destruirlo? ¿Estás bromeando? Tenemos que proteger ese cargamento y los campos. Amita, ya lo hemos discutido. Convertir Kiran en un narcoestado no es la solución. Zabal, no tenemos recursos naturales. ¿Qué pasará cuando seamos libres? Las minas están agotadas. Los campos arruinados por años. Liberamos a nuestro pueblo. ¿Y luego qué? No actuamos así. No somos así. Si haces esto o no eres diferente, apagan. Es la quiebra moral. Mejor que una quiebra de verdad. Ok. Lo que alcanzo a entender... Permítanme que me estoy... Sonando la nariz. Me estoy sonando la nariz porque todavía estoy un poquito engripado, ¿saben? Un poquito engripado. El asunto aquí es... Él es un alma bondadosa que lo único que quiere es que el Kirat sea un país de paz y tranquilidad. Y ella es una drogadicta que lo único que quiere es convertir a Kirat en un país de opio. Así que el día de hoy voy a hacer una misión de Zabal. ¿Y si termina convenciéndome más la paz que el opio? Me alegro de contar contigo, hermano. Mohan no fundó la senda para traficar con drogas. Amita... Está... Está mal. Ve a la vieja fábrica de té y préndele fuego. Ok. Amita es una build drogadicta. Qué malotodo. Misión de equilibrio de poder. Zabal quiere destruir los campos de opio de la fábrica de té y Kira... De Kira y acabar con la corrupción. Ok. Aceptamos la misión. Permítanme que todavía estoy... Un poquito constipado y eso me llega a afectar, ¿saben? ¿Esta arma qué? ¿Esta arma qué? ¿Es un lanzagranadas? Pareciera un lanzagran... Ve nada más todo el arsenal que tienen estos tipos, ¿eh? Bueno, como sea, llevo mis molotov, que es lo que más necesito a la hora de pelear. Y ahora mismo mi helicóptero sigue acá, pero le estaba brillando un foquito. ¿Un incendiario? ¿Dónde está? ¿Incendiario? ¿Será este el incendiario? Igual es este. ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! Bueno, voy a agarrar esta. Y voy a cambiar, no sé, el arco. Se me ocurre cambiar esta vez el arco por el incendiario o el francotirador. Es que los dos me gustan, ¿saben? ¿Qué tal te va, AJ? Los dos me gustan. Y no sabría cuál poner. Igual... Bueno, voy a cambiar el sniper. Me voy a quedar con el... Con el arco y voy a tratar de hacerla así. Ahora, vámonos. Vámonos. Eleven anglas. Bueno. Enciendan las hélices y prepárense para el vuelo porque esto está a punto de ponerse caliente, señores. Esto está a punto de ponerse muy caliente. Así que... Vámonos. La cosa... La cosa se va a poner... Bastante tibia. ¿Qué pasó? ¿En esta zona qué hay? Aparece un circulito azul debajo de mí, pero no estoy seguro. Supongo que hay algo ahí que podría buscar. Y por eso está... Por eso está ese círculo. Ah, es una máscara. Ya vi. Ya vi en el mapa. Es una máscara. Y si la encontrara... Podría desbloquear mejores cosas. Híjole. Bueno. Dije que ese tipo de asuntos los iba a arreglar cuando no estuviera grabando. Y cuando grabara solamente me iba a tratar de dedicar... A hacer puras misiones de... De la historia, ¿no? Porque... Es que esto... Esto va deprisa. Me dicen en los comentarios. Epsilon... El juego está demasiado largo. Y si lo quieres terminar en un mes, necesitas hacer más misiones. En los episodios. El día de ayer solamente hice una. Hoy tengo que hacer más. Ya hice una. Esta sería la segunda. Y espero alcanzar a hacer una tercera misión para que todo salga perfecto. Por eso en la... En... Cuando no estoy grabando me pongo a liberar... Campamentos y a conseguir armas y... Todo eso. Para simplemente dedicarme a hacer misiones en estos puntos. Allá estoy aquí. Ya estoy aquí. Ahora... Tengo que llevármela con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Hasta... Hasta bajo la voz como si me estuvieran escuchando realmente, ¿no? Te bajas de aquí. Tengo el lanzallamas. Quité el francotirador. Híjole. Creo que fue un error, ¿eh? Creo que fue un error el haber quitado el francotirador. Tenemos allá a un francotirador. Eso... Es que... Para largo alcance me gusta más la... La sniper. Pero bueno. Ni modo. Con el arco se... Es que... Por eso no me gusta más la sniper. Porque con el arco no les atino. A esa distancia... No suelo atinarles con el arco. Se me va o a la derecha o a la izquierda. ¿Por qué? No sé. Se supone que le estoy atinando a él. Ustedes están viendo. Que le estoy atinando a él. Que ya van a empezar con esa cosa. De veras. Ya no me van a dejar, ¿eh? Ya no me van a dejar tranquilo con esa... Con esa arma. Con la molotov. Digo, con el mortero. Ve nada más. Ya no me van a dejar hacer absolutamente nada. No le voy a dar. Es que... Necesito la sniper. Definitivamente. Bueno. Podría llevármelo... Así. Podría irme un poquito así. Ahí está uno. Ok. Es que me acostumbré demasiado a utilizar el... El arco, ¿saben? Digo, el sniper. Ahorita estoy concentrado. Híjole, el perro. Híjole, el perro. Tenía que venir. Tenías que venir, ¿verdad, perrito? No me ves. No me ves. No me ves. No me ves. Tú llévatelo. Tranquilo. ¿Otro perro? ¿De veras? ¿Tú de dónde saliste, mendigo perro? ¿Y cómo me viste tan rápido? En primer lugar, ¿de dónde salió ese mendigo perro? ¿Y cómo me vio tan rápido? ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? Híjole, ya me está viendo ese. ¿Por qué no me traje la sniper? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Desde aquí no les voy a dar. Definitivamente con el arco fue un asco habermelo traído. Me hubiera traído el francotirador. Ya lo dije mil veces y lo sigo repitiendo y lo voy a seguir repitiendo porque fue la peor tontería que puede haber hecho en este episodio. Haber cambiado la sniper por el arco. Aunque, sinceramente, me gusta más el arco. Pero a esas distancias, cuando solamente tienen la cabeza asomada, está más difícil latinarle, ¿saben? A ver. Carajo. ¿Qué estoy haciendo? Tienes que concentrarte, Epsilon. Voy a dejar de hablar por un momento y me voy a poner a jugar. Listo. Me callo. Me callo y me pongo a jugar. No dije nada de tararear. Uy, carajo. Bueno, 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 ¿eh? Ve, nada más. Ya me metieron uno en la cabezota. Y con esto me voy a morir. ¿Vas a matar a tus propios compañeros? ¿De veras? ¿Todo con tal de matarme a mí? ¿Vas a matar a tus propios compañeros todo con tal de matarme a mí? Ya me cargó. Ya me cargó. Una estimulante. Ya me puse agresivo. Es que cuando me pongo agresivo, me pongo agresivo. Y ya, se acabó. No hay marcha atrás. Una vez que Epsilon se pone agresivo, no hay marcha atrás. Voy a ir personalmente por el francotirador. Y le voy a clavar un cuchillo en la cabezota. Por andarme complicando las cosas, ¿saben? Cargas. Bien. Rápido. Eso es. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta esto? ¿Qué te cuesta, Epsilon? A ver. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Aquí están los campamentos. Voy a sacar un mamolotop y la voy a lanzar ahí. Y ya con eso, se empieza a quemar este asunto. Y tú, asómate. ¡Asómate nada más! Bien, bien, bien. ¿Ves? Esta arma no tiene demasiado alcance, así que tengo que llevármela con cuidado. Tranquilos. ¿Se está quemando? Sí se está quemando, ¿verdad? Bien, esos campos ya valieron. Esos campos de opio ya valieron. Faltaría subir un poquito hacia... ¡Uy! Mira, munición. Otra molotop. Gracias. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde vas, hombre? ¿Vieron cómo lo acribillé? ¿Vieron cómo lo acribillé? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Ey! Aquí viene uno, eh. Va a dar la vuelta de este lado y se lo atora. ¡Se lo atora! Te lo dije. Te lo dije que te iba a atorar. Igual hubiera sido más fácil clavarle un cuchillo, pero... Eh, me gusta ser violento, ¿saben? A mí me gusta ser violento. Se acabó. ¿Ustedes qué hacen aquí, tipos? Tipos extraños. Tipos extraños, desgraciados, malnacidos. Ahora. ¡Epsilon! Maldiciones. No, no, no. Yo no digo maldiciones. Yo nada más estoy diciendo malnacidos, malditos, desgraciados. Ahora... ¿Quién está por aquí? ¿Por aquí hay uno? No lo veo. Ah, ya te vi. Ah, ya te vi. Ah, ya te vi. A ver si dejas de dispararme, ¿eh? Bien, el campo de opio de allá adelante ya estuvo. Pero creo que también tengo que quemar este lugar, no sé. Tengo el presentimiento. De que también debo quemar este sitio. Por aquí vienen unos tipos. ¿Por qué no? Eh. Ah, carajo, ¿qué es esto? No, este ya... Este me va a matar si no me pongo... Me va a matar si no me ponía cubierto. Sí, es que tenía que ponerme a cubierto. No sé por qué estuve disparándole a él si tenía que ponerme a cubierto. Y en primer lugar, ni siquiera vi a qué hora llegó ese tipo montado en esa camioneta. Y otra vez tengo que empezar desde el principio, por si fuera poco. Otra vez tengo que empezar desde el principio, por si fuera poco. No sé si seguirlo haciendo agresivo o simplemente ya... Es que se va a hacer muy largo si lo hago así furtivo, ¿saben? Así que ya me voy a ir de forma agresiva. Sobre todos ellos. Voy a tratar así, como que hacer un intento de atinarle con la flecha desde aquí. A ver si puedo. Es que se me mueve la mira de pronto. Vea, tiembla la mira. Se me mueve a la izquierda, se me mueve a la derecha. Y no... No me gusta eso. Bueno, este ya está muerto. Aquel podría tratar de matarlo. O podría agarrar una molotov, salir de este lado. Deslizarme hasta este punto. Y... Ah, caray. ¿Y los campos? No, estos ya están destruidos. Me los conservaron destruidos. Bueno, por ese lado se los perdono, ¿eh? Por ese lado se los perdono. Esa flecha se fue demasiado lejos. Un poquito más para acá. Gracias. ¿Quién más tenemos por aquí? ¿A quién más tenemos por aquí? Aquí hay un tipo muerto. Así que... Oye, creo que se conservaron muertos los que ya estaban muertos, ¿eh? No me regresaron desde el comienzo. O sea, tener que matarlos a todos otra vez. Y por ese lado me siento bien. Por ese lado... Uy, 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 uy. Ya llegó. Sí, ya sabía. Perro, perro, perro. Quítate. Quítate, perro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que tú digas, ¿eh? Estoy aquí atrás de ti, hombre. Estoy aquí atrás de ti. Estar en la metralleta no te ayuda en nada ahorita. Pum. 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 Listo. Viene un tipo. Aquí inmediatamente. No sé. Está por aquí. ¿Quién está aquí? No sé quién está aquí, pero bueno. Está arriba el tipo. Se supone que hay alguien por aquí, pero no lo alcanzo a ver. Igual todo esto hay que destruirlo. Voy a lanzar una molotov. Para que se queme todo. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Qué bueno que alcancé a salir. Te mueres. Te mueres. Tiro a la cabeza. Y esta máquina. No sé si también se tenga que destruir. Para interactuar. Destruye. ¿Qué estás haciendo? Perro. Destruye el generador. Para apagarlo. Ah, ok. Lo tengo que destruir. Muy bien. Por mí está más fácil. Por mí eso está más fácil. Quemamos esta parte. El generador. A ver, ya está destruido el generador. De este lado... Ya está destruido todo el opio, creo. No. Aquí hay más opio. Voy a sacar el lanzallamas. ¡Fu! ¡Quémense! ¡Quémense! Cochinadas. Se queman. ¡Uy! Esa cosa podría explotarme en la cabeza. Eh... Subimos. Aquí deben de tener más. Sí, de hecho... Todo se quema. Todo. Todo se quema. ¡Carajo! Esa cosa... El tanque de gas es el que me da miedo. Porque me puede reventar. Me puede reventar ese tanque de gas. Ok. Aquí está todo destruido ya. Y por acá... ¿Tenemos más? No me digas que aquí tienes más. No, de hecho creo que ya es todo lo que tenemos aquí. De aquí ya es todo. Ahora... Aquí me señala un punto. Tengo que meterme. No. Tengo que bajar. Tengo que entrar otra vez. Tengo que entrar otra vez al lugar porque aquí me está indicando un punto. No, de hecho ya se destruyó. Es que más bien se seguía quemando. Más bien se seguía quemando. Ok. Mientras esos soquetes me están buscando del otro lado... No sé por qué están de aquel lado todos. Y todos, eh. Todos. Vean. Todo este sitio está completamente liberado. Yo llego. Hago esto. Y ya. Se acabó. Y nada más me faltaría un campo más. Que es el de acá. Y listo. Una. Dos. Y vamos a acelerar las cosas. Un tres. Listo. ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? ¿Quién es el chistosito que me quiere ver? Campos destruidos. Dos de cuatro. Pero ya se están quemando dos actualmente. Así que lo que podría ser... Así que lo que podría ser es... ¡Shit! 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 ¡Ah, pero! ¡Qué fregados contigo, eh! ¡Se quemó todo! ¡Se quemó todo! ¡Ya! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Mantener para curar? Yo me curo. No pasa nada. Y podría deshacerme de estos tipos. O irme ya de aquí. Que viene el perro. Otra vez. Otra vez, perro. Otra vez, perro. Vienen unos tipos de aquel lado. ¡Ah! ¡Ya me voy de aquí! Ojalá estuviera ahí para verlo. Tu padre no solo luchaba por el bien de su gente, hermano. También trataba de proteger la tierra. Nuestras almas están vinculadas a este suelo. ¡Eso es lo que Amita no entiende! Sí, sí, sí. Lo que digas. Está completada la misión. Y yo quería hacer una más. ¿Qué pasó con ese choque? Ya nada más llegué a ese punto y me volteé. Está Amita, que está enojada. Seguramente. Miren, aquí está la A de Amita. Vamos a poner... Vamos a hacer un viaje rápido hasta ese sitio. Y vamos a ir con Amita para ver qué me dice la señora enojada. ¡Qué asco de misión esta que hice! O sea, no digo que la misión esté mala, sino que qué asco de participación la mía. Porque en primer lugar, no me llevé la sniper. No tengo nada de puntería con el arco. Me falta práctica. Es que compré la sniper, ¿saben? Y dejé de utilizar el arco. Ese fue mi error gravísimo. Que compré la sniper y dejé de utilizar el arco. Y ahora lo que voy a hacer es comprarme el chaleco anti-balas en mis armas. Voy a volverme a equipar la sniper. Que no debía haberla dejado porque es simple. Ok, acaban de ver un corte en la grabación porque al parecer se me llenó el disco duro. Y hasta ahorita me acabo de dar cuenta. No sé hasta dónde hayan visto. Pero bueno, lo que se han perdido es que llegué a este punto en donde tengo que matar a estos tiempos. O más bien tengo que llegar, tengo que impedir que lleguen hasta acá. ¿Por qué estoy pegando con esta metralleta? No, no voy a poder matarlos con esta. Vamos a sacar el francotirador. Uno. Bien. Tengo que deshacerme de todos. De todos los que lleguen aquí. Y están llegando bastantes, ¿eh? No es como que estén llegando poquitos. No es como que estén llegando poquitos. Híjole, igual debía haber minado la zona. Ahí se me durmió. Debía haber minado la zona. ¿Mueres? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Híjole, estos desgraciados. Estos desgraciados están subiendo y me pueden dar bastantes problemas. Están subiendo demasiado, están subiendo demasiado. Vamos a sacar esta. Uno menos. Uno menos, uno menos. Listo. Aquí este. Mueres, mueres. Cargamos, cargamos, cargamos. Voy a subir. ¡Ey, ey, ey! Señor, señor. ¿A dónde va este tipo? Pero, ¿a dónde? ¿A dónde vienes? ¡Que te voy a matar! ¡Ajá! ¿Ya me deshice de esos? Híjole. La verdad, no sé hasta qué punto se habrán quedado ustedes. Ay, Dios. ¿Por qué no me di cuenta? Creo que sí se alcanzó a grabar la mayor parte, ¿saben? Creo que sí se alcanzó a grabar la mayor parte. Y llegué a este punto. Le reventé un tanque en la cabeza. Aquí está este. ¡Y un francotirador! ¿Dónde hay un francotirador? ¿Pero dónde? Viene un helicóptero. ¡Ay, no! ¡Ah, caray! ¿Quién me...? ¿Me reventaron aquí? ¿Me reventaron aquí? ¿Cómo fue que me reventó? Ok. Voy a sacar el sniper. Voy a tratar de tirar el helicóptero. Que es peligroso. ¡Ahí está! ¡Eh, qué tal! Tumbado el helicóptero. Supongo que ahora lo tengo un poquito. ¿Tú a dónde vas? ¿Tú a dónde crees que vas? ¿Por acá? ¿Me van a llegar? ¡Joder! Tengo que... Ahí estás. Ahí se entretienen un ratito. ¡Joder! Ese francotirador de allá, ya lo vi. ¡Uno! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Oh! ¡No puedo encontrar Epsilon, eh! ¡No puedo encontrar Epsilon! Soy un ejército de un solo hombre aquí y en Just Cause. No solamente en Just Cause. También aquí soy un ejército de un solo hombre. ¿Otro helicóptero me lleva? A ver. Vamos a tratar de matarlo. No, 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 no. No, no, no. Tranquilo, tranquilízate. ¡Desgraciado! ¿Qué me aventó? No sé qué me haya aventado. Pero... Pero tengo que tumbar el helicóptero. No. Ahí le di mal. Ahí le di mal al helicóptero. Vamos a tratar de tumbar también a este que está subiendo aquí. Me están... Hay otro que va a subir. Bien. Eliminado. Y creo que ya son todos, eh. Ya nada más quedaría el helicóptero por destruir. No. Mal, mal, mal. Muy mal disparo, eh. Muy mal disparo. Ya me estoy desesperando. Eso de que ya empiece a fallar los disparos... Es porque ya... Ya me estoy desesperando. Sacamos la mira. ¡Pum! ¡Listo! ¡Qué puntería! ¡Qué puntería, señores! ¡Qué puntería tiene ese tipo! Bueno. No creen que fue sin querer, eh. Claro que le atiné. Claro que le atiné. ¡Eh! ¿Ese tipo a dónde va? ¡Se va! ¡Se va! ¡No lo dejen! ¡Que se voy yo! ¡Que no se voy yo! ¡El desgraciado! Se escapó. ¿Cómo diablos llego a los braceros? Trepa, hermano. Trepa. Trepo. A los braceros. A los braceros. A ver. Tengo que llegar... Hasta ese punto. Agarramos munición de paso por si se necesita. A ver si te subes, eh, mono. A ver si te subes. Y aquí... Tenemos un cofre. Aquí tenemos otro cofre. Aquí tenemos minas. Bien. Bien. Sigo con la preocupación, ¿saben? Sigo con la preocupación. Estoy un poquito distraído porque sigo con... Con la duda de hasta dónde se habrá quedado... Este... Este asunto. ¿Me bajo así? Es que así me bajo yo, ¿saben? Encender. Ya está encendido. Ahora la otra... El otro brazo. La otra mano. ¿Cómo la enciendo? Todavía hay enemigos ahí, eh. No sé si los alcanzan a ver en el mapa o si los alcanzan a escuchar. Pero todavía hay enemigos que tratan... De llegar hasta donde yo estoy. Y tengo que cuidarme de eso. Tengo que cuidarme de eso. Llego a la otra mano. Sí llego. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a llegar? Encontré otro camino. Ni siquiera era por... ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¿Pero qué? ¿Qué me acaba de pasar? ¿Qué me acaba de pasar? No entiendo. No entiendo qué es lo que acaba de suceder. Si ya estaba a punto de llegar y el mono se resbala en el brazo. Gracias, hermano. Y recebe su nombre a esas estatuas. Dalai, Epsilon. Dalai. Dalai, namaste. Dalai, namaste. En serio, que qué cosas, eh. En serio. Que qué cosas. Sí, voy a trepar. Voy a trepar. Créeme que lo voy a hacer. Espero llegar más pronto. Así. Ya me... Ya me cayó gordo esto de andarme... De andarme cayendo. De andarme cayendo. Es que así me bajo yo. Pero no entiendo qué sucedió ahí. Todo iba bien. Hasta que al mono se le ocurrió... ¿Llegaré? Sí, sí llego. Todo iba bien hasta que al mono se le ocurrió resbalarse del brazo. Ustedes vieron que yo iba bien. Ustedes son testigos, eh. Ustedes son testigos de que yo iba bastante bien. Hasta que al mono se le ocurrió resbalarse. No pasa nada. No pasa nada. Son asuntos que suelen pasar a veces en la vida. Y uno tiene que aprender a vivir con eso. Tiene que aprender a lidiar. Si no aprendes a lidiar con este tipo de cosas... Caes en la desesperación y te empiezas a morir... Como me está pasando a mí ahora mismo. ¿Sabes? Así que... Bajas por aquí. Por aquí es por donde me aventé hace rato. Ve. ¿Quién me está disparando? ¿Quién es el malnacido? A ver. Ni siquiera los veo. ¿Qué carajo? A ver. Llévatela tranquilo, Epsilon. Llévatela tranquilo, hermano. Quédate por la senda de la paz, hermano. Hoy vas a ver cómo lo vas a lograr. Creo que largué. Me tengo que subir. Sí me tengo que subir. Pero no sé cómo carajos voy a llegar hasta allí. Este cofre ya lo había abierto. ¿Por qué lo tengo que volver a abrir? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo nacen los bebés? Sacando tonterías. Sacando tonterías, Epsilon, porque ya está desesperado. Y no me digas que... No me digas que me morí con esa caída. No me digas que me caí... Que me morí con esa caída tan absurda. Ni siquiera estaba tan alto el asunto. Ni siquiera estaba tan alto en absurdo. Ya voy a hacer el corte en el video. Voy a hacer el corte en el video. Ya me desesperé esto. Listo. Ya está. Ya encendí los dos braceros. Ven, era tan fácil como hacer un corte en el video, ¿eh? Era tan fácil como hacer un corte en el video. Y matar a estos tipos de aquí. ¿Quién me está disparando? Y hasta me quedé callado. Te mueres, te mueres. Me curo. Porque si no, voy a terminar muriendo aquí. Y no pienso volverme a morir. ¿Qué? ¿Quién me vio? ¿Cuál granada? Bueno, este loco está lanzando granadas. Como si fueran dulces. Pero bueno. Está terminada la misión. Así que yo me largo de aquí. Si no antes, matar a este tipo. Listo. Matado. O muerto, como le quieran decir. Todos me tienen miedo. Muy bien. Tenganme miedo. Tenganme miedo. Porque yo soy el salvador de este país. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Que ya. Ya. Definitivamente. Esta misión. No sé. Me. Me tiene a los pelos de punta completamente. Pero. Del coraje. Así que. Nada. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao!